Defensa central, Blar, posiblemente el mejor futbolista de Holanda hoy. Habló con Van Gaal por aparte, se nota que era una conversación corta que tuvieron de... Listo, un partidazo, te la vas a echar primero y se va. Aquí está Blar, va de frente, igual es un fierrazo, defensa central contra Romero, llega Blar... ¡Rotable! ¡Sobresaliente Romero desde el fondo termina tapando! No es un buen disparo el de Blar y de pronto la falta de historia y demás, pero a veces la pelota es cruel. Baja la mano increíble Romero, en el último momento, o sea, primero mide las dos manos, las levanta a media altura y baja de forma increíble. Es un penal mal cobrado con la parte interna, a veces la pelota es cruel y hoy Blar merecía mejor historia. No sé qué vaya a pasar, pero por lo menos en la parte individual, Blar merecía algo más, algo mejor. Siles en abrazo a Messi. Messi se prepara. El mejor futbolista del mundo, hoy con muy poco protagonismo. Hoy alejado de los reflectores. Hoy con poco tinte decorativo. Messi contra una torre llamada. Siles en Messi contra Siles en Messi. Messi viene, Messi viene, gol. Gol de Argentina apareció Messi. Se va al costado. Izquierdo, Gorsito. Siles en con categoría de zurda. El palo derecho del arquero. Impresionante penal. Lo alcanza a ver al último. O no, quién sabe, pero... Perfecto, perfecto porque... Se la toca a un lado nada más. Dándose cuenta que se recarga hacia su lado izquierdo del portero. Se la toca a la lado derecho. El chamaco de espalda, ¿no? O sea, estas cámaras de no ver los penales a este dato. ¡Piedad! Se va permeando, doctor. Son terribles. Este es Robben. Uno de los mejores del campeonato. Robben, 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 gol. Qué bien le pega a Robben. Le enseña la piel y dice... ¿Dónde, papi? La pone pegada al palo. Ni más ni menos. O sea, le enseña la parte interna, dando la impresión que la va a tirar al pose más lejano. Y faltando un centímetro para adentro. Y ahí está... Esto que decíamos, está empatado. Y vaya que tiene razón, ¿no? O sea, le faltó decir... Y viene Garay. Sí, sí, le faltó decir uno a uno, pero... Van a tirar ellos. Pero estos son los holandeses, ¿eh? O sea, en momentos, insisto, de urgencia, nadie pierde el estilo nunca. Este es Garay. Ya un defensa central falló. Jugándole al Mago Siles en la mirada de Di María, que quiere volver en Milagro el fin de semana. Aquí está Garay contra Siles. El momento dramático. Garay Siles en gol. Sin dudas, al centro y con Tokio. Con todo como debe ser. Sabe que el portero se está moviendo. Y se va a mover, ¿no? Pero es difícil que un portero se aguante hasta el último. Es un fielrazo, ¿no? Brutal. Sí, comparte la portería por el medio. No hay ni duda alguna. Messi festeja. Maxi mucho más sereno. Y Romero que... Dice que no lo querían. Sí, que hizo la chamba. Hasta el momento hizo la chamba. Se viene preparando... Schneider. Aquí está Schneider. ¡Llega Schneider! ¡Romero! Romero pone contra las cuerdas a blanda. Aquí está es una fiera, un demonio, un grito. Bestial el que manda Romero al cielo a Argentina. A punto de llegar a una final más de Copa del Mundo. Este hombre le aprendió algo el coche. Le aprendió... ¿Y qué estudios? ¿Y qué estudios? Esto es diferente, ¿no? Aguantando, sabe que la va a cruzar con todo. Romero es la figura y eso que no lo querían, ¿eh? Los rezos son de la Messi. Cábalas por todos lados con los argentinos. Se prepara otro que entró muy mal a la cancha, pero que es figura internacional. Se llama Sergio, le dicen el Kunis, apellido Agüero. Surgido de Independiente de Avellaneda, se prepara Agüero. Va contra Siles, ¡en gol! Argentina está a punto. 28 años después, Doctor García. 24 años después de llegar a una final. Con mucha turbulencia. Agüero que entró realmente a jugar poco, lo cobra como Dios. Porque Siles en sale en el momento justo, a ese mismo poste, viene Dirk Ait. Si la falla, Holanda-Argentina es finalista. Señoras y señores, se prepara Dirk Ait. Gol, gol de Ait. Sigue contra las cuerdas el conjunto de este hombre. Un penal más que mete a Argentina de los dos que tiene y se acaba la historia. Bien tirado por Dirk Ait. Se da cuenta ligeramente que parte antes de tiempo Romero. Al poste más cercano, parte interna. Es el momento que Argentina venía esperando. Ha habido monstruos de las canchas que no han llegado a lo que posiblemente estos puedan conseguir hoy. Generaciones completas que no han podido. Otra vez pisar una final. Se va preparando un veterano. Maxi Rodríguez. Futbolista de Newell's All Boys de Rosario. Si lo mete Argentina es finalista. Llega Maxi. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Apareció Maxi Rodríguez! ¡Le pegó con todo la raspo! ¡Sí, le hacen! Y Argentina después de 24 años. ¡Llega a la final! ¡Y va a ser otra vez contra Alemania! Tercera final entre Alemania y Argentina en el 86. La ganó el equipo de Bilardo. En el 90. La ganó el cuadro de Beckenbauer. Alemania sale como favorito el domingo en Maracaná. ¡Argentina regresa! ¡Lloran los argentinos! Si algo no le podía pasar más a Brasil. Es que Argentina llegara a la final y la jugara en Maracaná. Argentina derrotó a Holanda. A los genios de la tecnología y de los penales. Ahí está el equipo de Sabela. Ahí está Maxi Rodríguez. No poniéndole final a esta historia. Y sí le puede pasar algo peor. Que Argentina sea campeón del mundo en el Maracaná. Todavía está por reescribirse la historia macabra en contra de Brasil. Ahí está Messi. Primera vez que va a aparecer en una Copa del Mundo en una final. Uno le pediría más cosas para que acabe siendo realmente extraordinario. En el trámite. Ahí está viendo Cíles. En esta parte de justicia o injusticia que sigue siendo sumamente ambivo. En la parte medular. En la parte importante. Argentina tuvo los tamaños. La capacidad de no hacer un volado en esta situación. Sino de un gesto técnico. Que significa el cobro de los penales. Hacerlo de forma adecuada. Mientras que los de enfrente otra vez. Con ganas de trascender. Con una historia. Con unas formas adecuadas. Con una propuesta inclusive. En tiempo extra. Mejor. Acaban yéndose a casa. El eterno perdedor. Que es el equipo de Holanda. Jorjito. Y al final lo decías. La figura Romero. El insultado. El vituperado. El suplente del Mónaco. Los puso en una final. Los puso en una final. La verdad. Tuve 300 mil entrevistas. Le dije. Romero es la figura. ¿Qué me dice? No jugó. No importa. Es portero. El portero no le pasa nada. Cuando juegas. Y ahora. Nos deja en la final. Ahora. Este gesto de estos holandeses. Es. Me respeto. La categoría se manifiesta no en el perder o en el ganar. Se manifiesta siempre. Y ahí está Holanda. Aceptando su derrota. Y punto y final. Y del otro lado. Por cuestión natural. Aquí está también agradeciéndole a la tribuna. Que fueron malos argentinos en la tribuna. Que volvieron a sufrir con esta Argentina. Ligeramente descolorida. Fue la mejor Argentina. Fue la mejor versión de Argentina. En la Copa del Mundo. Pero todavía con algunas turbulencias. Y sufrimientos en exceso.